Según Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga, los casos de presunta corrupción fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Hace más de dos meses, dos meses y medio, hemos venido analizando las diferentes áreas de la entidad y nos hemos encontrado con tres casos particulares, los cuales fueron denunciados, los dos primeros fueron denunciados hace más de aproximadamente un mes a la SIJIN, a la Fiscalía y a la Procuraduría, donde el primero tiene que ver con todo el proceso de chatarrización, el último que se adelantó el año pasado, donde hay unas inconsistencias de más de 1.400 vehículos, donde no hay certeza sobre realmente si fueron, presuntamente si fueron o no chatarrizados o presuntamente si fueron utilizados para otras labores. Otra de las graves inconsistencias fue detectada en los comparendos, los cuales no coinciden con el CIMIT. Es el relacionado con unas diferencias, unas presuntas diferencias que hay entre las bases de datos del CIMIT y las bases de datos de la entidad, lo cual podría darse por comparendos duplicados o por comparendos que eventualmente se han posiblemente eliminado de la entidad y que no habría entrado el dinero a las arcas de la entidad. Ese es un valor que el estimado está en más de 6.400 millones de pesos. Y el último está relacionado con el cobro coactivo que hemos venido detectando y que la Contraloría, en la Auditoría Express que realizó, y en la cual nosotros hemos estado totalmente abiertos a que se haga un análisis profundo, se ha detectado que hay una posible omisión en el cobro que puede llegar a los 2.400 millones de pesos. Aunque no señaló culpables con nombre propio, el funcionario señaló que desde hace más de un mes las autoridades realizan las respectivas investigaciones para saber quiénes estarían detrás de esta red de corrupción al interior o exterior del tránsito de Bucaramanga. Gracias por ver el video.